Rayado, te da como recluta si no coge Suárez, te da como recluta El drone está arriba El drone está arriba El enemigo está arriba El drone está arriba El drone está arriba Yo he arrollado Debe la torre Ah chinga, ni siquiera estaba en el radio ¿Ustedes están disparando con silenciado? No, yo no ¿Estáis disparando arriba? En la torre, hay uno Si, está arriba Picking up signal from the recon tower It'll be active soon No, 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 no Esperate, ya está casi mi drone Ahorita le voy a mandar la lluvia No, 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 no Si, está ahí Se va a disparar de arriba hacia abajo El ataque es el que se va a matar Los soldados están van a casa ¡Vamos a ir para arriba! ¡Vamos a ir para abajo! ¡Vamos a ir para allá! ¡Vamos a ir para el interior! ¡Vamos por la volca! ¡Vamos a ir para atrás! Dale que todos no lo ríen con médico Fernández Dentro de los últimos ahora hay uno Dentro de los últimos ahora, la parte de atrás de los últimos ahora No sé dónde estamos ustedes, es que Yo estoy abajo, yo estoy abajo, cuidado Creo que había otro aparte Acá arriba está el cabecilla A un lado del que matamos, del que maté y otro Pero caes por un lado entre los mamates Pero por donde fue que lo mataste? Si le caes por esa puerta, por la puerta de ahí Ahí lo maté aquí Voy por la puerta de un lado Voy a dar una vuelta completa Marca, marca el que mató a rayado No se me mata mi envío con el Espérate que estaba vendiendo otra cosa Si hubieras matado a ver si se había quedado con la fía Pero no que no es eso El inhibidor, tenía el terror cercano y no sabía dónde estaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Empate! ¡Yes! Y me iba a haber ganado por primera, que sea tu primer Buena jugada No te vayas para esa torre, pero esa torre es malisimo ahí, a menos que tengas a quien que te acompañe Yo voy, yo voy a la torre El pedo de aquí es de que no veo, si vi que me marcaron, pero no vi... Cuando te marquen wey, debe de estar el doble de alerta compadre Te marcan y ya sabes que te van a llegar Pero pues es que traigo la habilidad de... Marca reflexión, eso no había el pedo, por eso estaba... Si, es que el que te marca no es... El que te marca no va a ir por ti wey, generalmente el que te marca es porque te va a marcar por alguien más wey Así es este juego Si, pero pues aún así si tendría que reflejar la marca, no? Pinche habilidad en tus paracistas Desgraciado Ah, pero también lo desactivas, verdad? La marca cuando este... Apuntas La puedes desactivar, si Ya saco el drone ¿Qué es el drone? Ya saco el drone ¿Qué es el drone? ¡Ajúr! El drone es marcar ¿Dónde está arriba? Cuidado Ah, está muerto Por ahí está el médico Falta nada para el drone, ya se lo marco ¿Dónde coges el niño? A ver si está por acá A ver si es el niño Necesito coger salud ¿Ya tienes el drone? Ahí va, mi drone. ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marca al médico, ya matamos, marca al médico Ya sabes que el arma del robapunto no es muy buena cuando diga ¿Pero cuál tienes? ¿La MP5 o la MPX? La MPX Agarra la otra, la MP7 Perdón, la MP5 La MP7 Esa Y está así, no se mueve nada Está como la del Como la del El que distrae El drone que distrae No se mueve nada ¿Manipulador? Si Y ponle Y ponle la mira de punto Rojo Ufff Matas bien rápido ¿Cuál es la mira de punto? Es la mini Que tiene Se llama mini No se que rollo Mini red Ya la encontré, la micro o no se que Micro esa Micro No se mueve nada ¿No? Cuidado Tenemos nuestro objetivo Sadaje y nos vamos a trabajar Ojo que no tengo velocita, así que todos cuenten conmigo para llegar a la zona Ok, va la marca Tenía que esperar que yo sacara el mío Raba puntos acá Sí, pero mejor era el mío para que tú guardaras y tú iras más cerquita Tú sabes que tu arma hace más daño que la mía Enemí droga, watch it Ya, sacalo y vete, sacalo y vete No les di, güey, cómo Estaban juntos, güey Fuck Y no lo veo No lo tengo en la mira No lo tengo en la mira Lo que no saben es que esa va a ser su perdición No, están ahí, ahí están los cuatro, güey No, pero no los... Ah, es asesino el güey, yo creo Está muy bueno, por eso no se pueden matar Estoy arriba buscando el que me pone la cabeza Ahí va la marca, ahí va la marca Aquí hay uno, miren Aquí hay uno Aquí hay otro Ahí hay otro Si quieres bombardea, quita el drone de una sola vez Y ya tengo el mío cargado Ahí hay uno Me voy a subir a la torre No, 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 cuidado que no se vea Ahí va el médico El tanque está atrás, cuidado atrás de ti Gracias Gracias Ahí lo tienen, chico, ahí va el médico y cuidado El oso es muito mal Esperen, esperen, aguantar lo más que puedas ¡Suscríbete! Me parece que acaba con mi vida porque no vi nada Me ha suprimido el arma dispara del lado Si, suprime el vale madre Me ha suprimido también ¿Tú sabes que no has visto la suprimida del esbirro? Si suprime el esbirro no apunta, no corre, no tira granada, no hace nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!